Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo informativo. Quiero que el vídeo de hoy sea un vídeo informativo porque mucha gente me lo está pidiendo y por eso os lo voy a traer. Así que va a ser un vídeo explicando unas nuevas cosas que va a tener Instagram, pero vas a necesitar una cosa si quieres tenerlas. Así que bueno, si te interesa este vídeo, quédate hasta el final del mismo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no he querido esforzarme demasiado para encontrar una nueva aplicación o un nuevo método porque estoy malo de la garganta y estoy descansando también un poquito. A lo mejor me lo notáis al habla, así que bueno, este vídeo va a ser un poquito más calmado. En este vídeo vamos a tratar una cosa que me llevaba pidiendo la gente bastante tiempo y son unas nuevas funciones y unos nuevos cambios que va a tener Instagram. Pero es que no los va a poder tener todo el mundo de momento, ya que los van a ir implementando poquito a poco. Es más, uno de los cambios de los que vamos a hablar en el vídeo de hoy ya se ha implementado y también vamos a tratar luego un tema económico de cómo poder ganar dinero con Instagram con un nuevo cambio que van a meter. Pues uno de los primeros cambios que hace Instagram dentro de este 2023 es una nueva función llamada notas. Hay mucha gente que ya dispone de las notas, pero también hay mucha gente que no dispone de ellas. Te voy a explicar, en caso de que seas una de esas personas, por qué no dispones de las notas en Instagram. Las notas es un nuevo apartado que lo vamos a encontrar en nuestro perfil privado dentro de los mensajes. Ahora nosotros, una vez que entremos a mensajes, nos van a aparecer arriba del todo de todos los mensajes, circulitos de perfiles con ciertos mensajes. Bueno, pues estos círculos van a ser como los de las historias, pero no vas a ver una historia, vas a ver una nota que haya puesto alguna de las personas que sigues. Es importante recalcar que esto solo ocurre con las personas que sigues. No sé si en un futuro lo meterán para personas que te siguen a ti, pero si os seguís mutuamente vas a poder colocar una nota, pues por ejemplo diciendo alguien se aburre, me quiere abrir MD o cosas de estas. Así que bueno, ¿qué vas a tener que hacer si quieres implementar este cambio? Pues esperar a que Instagram lo ponga en tu cuenta. Pero ¿cómo puedes acelerar todo este procedimiento? Bien, Instagram tiene en cuenta siempre las cuentas que superan los 10.000 seguidores. Para todos los cambios que vamos a hablar en el vídeo de hoy, es importante que si quieres tener estas funciones nuevas antes que el resto, deberías de tener un mínimo de 10.000 seguidores. Igual que necesitabas ese mínimo cuando antiguamente necesitabas 10.000 seguidores para el desliz hacia arriba las historias. Pues es lo mismo. Si no sabes cómo conseguir 10.000 seguidores de forma rápida, te recomiendo que bajes a la descripción, ya que tendrás la tienda oficial de seguidores de este canal. Vas a tener unos precios muy bajos y podrías adquirir 10.000 seguidores a un precio muy, pero que muy asequible. Haciendo esto puedes tener muchísimas más posibilidades de tener todas las funciones que vamos a revisar en el vídeo de hoy. La siguiente función se llama Candid, y es que por el nombre no te puede venir nada a la cabeza. Por ejemplo, con el nombre de Notas, sabes que se refiere a un cambio que son Notas. Con el nombre de Candid, este cambio se refiere a que va a poner una nueva función Instagram como la de TikTok Now. No sé si recuerdas TikTok Now, que tú te registrabas. Y la aplicación de repente sin previo aviso te decía tienes no sé cuántos segundos para sacarte una foto o subir un vídeo. Bueno, pues exactamente eso va a ocurrir con Instagram. No van a ser funciones obligatorias. Vas a poder compartir contenido siempre que quieras. Incluso va a ser una opción que puedas activar o desactivar, pero como te he dicho, si quieres tener esta función antes de tiempo, deberías de tener por lo menos un mínimo de 10.000 seguidores. Tener lo vas a tener igual, pero es que a lo mejor teniendo los 10.000 seguidores puede que lo tengas una vez que salga, pasado una semana, pasado un mes, pero es que a lo mejor si no llegas a ese mínimo, tienes mala suerte y eres de los últimos. Así que bueno, podría llegar hasta pasar un año. Otro de los nuevos cambios que van a venir a Instagram son los perfiles grupales. Nosotros vamos a poder subir historias a nuestra cuenta de Instagram, pero vamos a tener un apartado grupal, donde si por ejemplo te unes tú, unes a un amigo tuyo y a otro amigo tuyo, pues como parecido el apartado de mejores amigos. Ambos vais a poder subir historias a ese apartado, de tal forma que cuando entres en las historias del grupo puede que haya una historia tuya, una historia de tu amigo, una historia del otro amigo, pero todo dentro de ese mismo perfil de grupo. Esta es una de los nuevos cambios que va a tener Instagram, que bueno, a mí no me llama mucho la atención, pero puede que haya mucha gente que sí que le interese, sobre todo cuando hacéis grupos de amigos o hacéis grupos de trabajo, cualquier cosa puede venir muy bien. Otro de los puntos que va a meter Instagram que se une al punto anterior, pero es eso, el poder crear un grupo. Igual que tenemos un grupo con mejores amigos, pues podríamos hacer un grupo. Este punto debería de haber ido antes que el anterior, pero se me ha pasado, así que bueno, pues uno de los cambios va a ser ese, poder hacer un grupo con la gente que tú quieras, siempre y cuando sean amigos, o sea, os sigáis mutuamente. Y una vez que creéis ese grupo vais a tener un chat grupal, vais a poder compartir las historias, vais a poder hacer todo. Y por último, la cosa que más le puede interesar a la gente y es que Instagram va a implementar una nueva manera para poder ganar dinero con Instagram, que se va a llamar Instagram Bonificaciones, y lo vamos a poder incluir dentro de nuestra cuenta. Actualmente solamente está disponible para Estados Unidos, pero lo he querido incluir en este vídeo porque una fuente de confianza cercana a mí me ha dicho que dentro de muy poco lo van a implementar en España. Seguramente que si lo implementan en España, también lo van a implementar en países de habla hispana, o sea, que si eres de México, bueno, si eres de Latinoamérica en general, pues seguramente que también se vaya a implementar dentro de tu cuenta, pero van a tener preferencia las cuentas que lleguen a un mínimo. Ya te he dicho que si quieres llegar a ese mínimo de una forma rápida, bueno, pues puedes bajar a la descripción. Si no, otra manera, puedes ver los demás vídeos que tengo en el canal que te pueden ayudar para poder tener esta nueva opción que va a meter en Instagram, que no sabría decirte qué fecha, pero que la va a meter. Y eso sí, una vez que salga esta nueva función, por supuesto que vais a tener un vídeo en el canal explicando cómo podéis ganar dinero con vuestra cuenta de Instagram. Chicos y chicas, siento si es un vídeo tampoco muy largo, como te he dicho, estoy malo de la garganta, y bueno, pues estoy descansando un poco, tampoco quiero pegarme la paliza buscando métodos, porque sé que la salud es lo más importante, así que bueno, estoy tomando un poquito de reposo, en lo que me pongo un poquito de mejor, que a lo mejor llega mañana, ya me encuentro genial, y tenéis un método de puta madre, o sea que no os preocupéis por eso. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Chao. Te voy a dejar por aquí dos métodos que te van a ayudar a crecer de seguidores en Instagram, en caso de que quieres alcanzar esa cifra que te he dicho antes, y no tienes dinero para comprar seguidores dentro de nuestra tienda, pues cualquiera de estos dos métodos te pueden servir de ayuda.